Ñan de Yarañeé presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Siempre queridos niños Es importante aprender algo lindo Algo lindo, algo lindo con Jesús Que nos está diciendo no solamente Cosas para la cabecita, queridos niños Sino que sobre todo para el corazón Queridos niños, como siempre Nosotros como no podemos irnos todavía a nuestras iglesias A reunirnos, a hacer nuestra catequesis Estamos aprendiendo a través de estos programas Y tenemos que hacerlo juntos, queridos niños Es lo más importante Y lo más lindo también compartir con ustedes Y hoy le tenemos Niño, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Lucas Mora Tengo 12 años y entro en el colegio CETEG Muy bien, Lucas entonces que está aquí con nosotros Para compartir una vez más Nuestro programa así de todos los días Para dar paso a paso algún tema importante Niña, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Melisa Ayala Tengo 12 años y estudio en el colegio Virgen del Rosario Muy bien, también Melisa que ya es bien conocida con nosotros ¿Verdad? Y que ella después hace las preguntitas que hacen ustedes Queridos niños para ir aprendiendo Importante que ustedes hagan las preguntas Importante queridos niños que ustedes envíen ahí al celular Que escriban y que digan Bueno, queremos saber Padre Víctor ahí con Melisa, con Lucas ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Queremos siempre nosotros aprender algo nuevo con Jesús Queridos niños y hoy justamente Vamos a reflexionar sobre la pasión y muerte de Jesús Melisa, ¿sobre qué hoy vamos a reflexionar? Sobre la pasión y muerte de Jesús Muy bien, y tenemos que saber ¿Qué significa la pasión y muerte de Jesús? Eso nosotros lo celebramos en la Semana Santa, queridos niños Y este es el centro, el caracú, decimos nosotros, queridos niños De nuestro caminar en la vida cristiana Pasión y muerte de Jesús Y ahora entonces, como siempre hacemos Vamos a escuchar la Biblia Vamos a escuchar la palabra de Dios Nuestra amiguita que nos ayuda Para que podamos entender la palabra de Jesús Vamos a escucharle bien Vamos a estar bien atentos Lo que hoy nos propone Nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Llegaron a un lugar llamado Getsemaní Y Jesús dijo a sus discípulos Siéntense aquí mientras voy a orar Y se llevo consigo a Pedro, a Santiago y a Juan Comenzó a llenarse de temor y angustia Y les dijo Siento en mi alma una tristeza de muerte Quédense aquí y permanezcan despiertos Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra Suplicando que si era posible No tuviera que pasar por aquella hora Decía Abba, o sea Padre Para ti todo es posible Aparte de mi esta copa Pero no se haga lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Volvió y los encontró dormidos Y dijo a Pedro Simón, ¿duermes? De modo que no pudiste permanecer despierto una hora Estén despiertos y oren Para no caer en la tentación Pues el espíritu es animoso Pero la carne es débil Y se alejó de nuevo a orar Repitió las mismas palabras Al volver Otra vez los encontró de nuevo dormidos Pues no podían resistir el sueño Y no sabían qué decirle Vino por tercera vez y les dijo Ahora ya pueden dormir y descansar Está hecho Llegó la hora El hijo del hombre Va a ser entregado en manos de los pecadores Levántense, vámonos Ya viene el que me va a entregar Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Como siempre Y sobre todo en este programa de hoy Queremos comprometernos una vez más Porque vamos a reflexionar Sobre la pasión y muerte de Jesús ¿Sobre qué vamos a reflexionar? Sobre la pasión y muerte de Jesús Entonces queridos niños Todos vamos a aprender algo Al final les voy a preguntar ¿Qué es lo que ustedes aprendieron de este programa? Entonces estén atentos Vayan escribiendo queridos niños Pregunten ahí a su mamita A su papito Lo importante es que demos Cosas concretas Que se quede en el corazón Algo lindo Para que podamos ponerlo en práctica Entonces vamos a escuchar ¿Cuál es el meollo? ¿Sobre qué vamos a tratar? ¿Y sobre qué vamos a hablar? Cuando estamos diciendo Pasión y muerte de Jesús Aunque Jesús conoce el sufrimiento Que supondría su muerte Cumple la voluntad del Padre Y entrega su vida por amor a todos los hombres Sufriendo en la pasión Y muriendo en la cruz Su madre lo acompañó en este camino Al igual que Jesús nos perdona También nosotros perdonamos Repasamos por la señal de la Santa Cruz Recordamos la importancia de la cruz En la vida del cristiano Jesús sigue actuando en el mundo A través de su iglesia Muy bien queridos niños Entonces nosotros tenemos aquí Al hablar sobre la pasión Y muerte de Jesús Una gama Es decir Una gran diversidad Queridos niños De muchos temas Importantes Importantes Uno de ellos nos decía Que Jesús por amor Muere en la cruz Ahí está El sufrimiento Queridos niños Que es un sufrimiento Por amor De parte de Dios Para salvarnos No es que Jesús Está sufriendo Porque Él quiere sufrir Jesús sufre A causa de nuestros pecados Y Jesús sufre Porque fue el único camino Que le ofrecieron a Jesús Él vino para salvarnos Para ayudarnos Pero fuimos nosotros Los hombres Quienes lo hemos matado Queridos niños Y atención No es que Jesús Se murió hace dos mil años Y terminó ahí Jesús muchas veces Sigue muriendo A causa de nosotros Pasión Y muerte de Jesús Lo hacemos padecer Con nuestros pecados Lo hacemos sufrir A causa de nuestras desobediencias Lo hacemos sufrir a Jesús Cada vez que nosotros Nos alejamos de Dios Queridos niños Por eso que es importante Entonces Darnos cuenta De lo necesario De lo esencial Para que podamos ser Buenos niños Para que podamos ser Buena familia Queridos niños Después también Muy importante Porque La pasión y la muerte De Jesús Se desarrolla Sobre todo ¿Dónde? Se desarrolla En el Viernes Santo Y también nosotros Conocemos durante Toda esa semana El Viernes Santo Pobrecito Jesús Verá Que va caminando El Vía Crucis Como Jesús va sufriendo Va cayendo Bajo la cruz A causa de nuestros pecados Muchas cositas Entonces queridos niños Hoy vamos a aprender En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Jerry Che, pero Qué bien se te ve Santo Padre Francisco No se preocupen Déjenlo pasar Muchachos Quería que usted Viera el cambio Soy un hombre Nuevo Vine a agradecerle Las duchas Y corte de pelo Gratis En el Vaticano No tenés Nada que agradecer Sube aquí Ayer me vi Arreglado Por primera vez Y recordé Lo que usted Me dijo Cuando nos Encontramos Tú vales Toda la misericordia De Dios Me di cuenta Me di cuenta De ello Cuando me vi Limpio Por primera vez Pero usted Se dio cuenta Cuando yo Aún estaba Sucio Por eso Quiero Agradecérselo En el año A través A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños 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 Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Queridos niños Entonces Encontrarnos De nuevo Ahora Para ver Las preguntitas Porque aquí Aquí está Como decimos El caracú Lo que ustedes Quieren saber Queridos niños Escriban siempre Sus preguntitas Tengan ahí Sobre todo La respuesta Que después Nosotros vamos Hablando aquí Con Melisa Y con Lucas Vamos a escuchar Entonces queridos niños ¿Cuál es la pregunta Que nos va a hacer Melisa? Padre ¿Por qué hacemos Por la señal De la Santa Cruz Y qué significa? Ah Nosotros hacemos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro Vamos a hacer un poco Melisa ¿Vos sabés hacer eso? Sí, sé hacer Vamos a hacer entonces Juntos A ver Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro Bueno Vamos a repetir De nuevo A ver Lucas Vamos a hacer juntos Entonces A ver Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro Bueno Vamos a hacer de nuevo Toditos juntos Ustedes ahora Queridos niños Conmigo Porque tenemos que aprender Esta preguntita Que me hizo Melisa Entonces Es muy importante Melisa Vamos a hacer de nuevo Entonces Y que todos los niños Que están ahí Nos acompañen Comenzamos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro Bueno Ahora vos me preguntaste El por qué Y cuál es el significado De esta señal Que nosotros hacemos Primero ¿Dónde hicimos? En la frente Hicimos la cruz En la frente Que quiere decir La cabecita Queridos niños En la frente En la cabeza Nosotros tenemos ¿Qué cosa? Nuestro pensamiento Nosotros tenemos La capacidad De razonar Queridos niños Entonces Por eso Lo primero que hacemos Es Por la señal De la Santa Cruz Cuando decimos Pedimos Que Dios Nos ilumine La cabecita Que Dios Ilumine nuestra razón Que Dios Nos haga entender A través del Don de la fe Como nosotros Tenemos que vivir Para reflexionar Para entender Para saber El discernimiento Queridos niños Tu cabecita Te tiene que servir Para saber Lo que está bien Y qué más Melisa Y saber Lo que está mal Entonces ¿Para qué te sirve? Para saber Para saber Lo que está bien Y para saber Lo que está mal Muy bien Entonces La primera Que hacemos nosotros La primera cruz En la frente Le pedimos a Dios Le pedimos a Jesús Que ilumine Nuestra razón Y sepamos Lo que está bien Y sepamos Lo que está mal ¿Se dan cuenta Que es muy importante Esto queridos niños? Vamos a hacer entonces Esa primera parte De nuevo Melisa A ver Por la señal De la Santa Cruz Ahí está Por la señal De la Santa Cruz Así comenzamos Pero después Continuamos Lo segundo De nuestros enemigos Líbranos Señor A ver Lucas De nuevo hacemos De nuestros enemigos Líbranos Señor ¿Por qué hacemos en la boca Queridos niños En los labios? Porque justamente nosotros No tenemos que odiar Ni hablar mal De nuestros enemigos El cristiano El cristiano es capaz De perdonar Queridos niños Líbranos De las ofensas Líbranos Señor De las malas palabras Líbranos Señor De despotricar Contra los demás ¿Entienden queridos niños? Atiendan bien eso Primero le pedimos Entender lo que está bien Y lo que está mal Con la primera señal De la cruz La segunda De nuestros enemigos Para no tirarnos Y hablar mal Y pelearnos Contra los demás No tener enemigos Queridos niños Tenemos que ser buenos Pero para eso Tenemos que practicar Como cristianos Y desde chiquititos Eso tenemos que hacerlo Y con mamita Y con papito ¿Entienden? Bueno Y ahora vamos A la tercera cruz A ver Melisa Vamos a hacer La tercera cruz ¿Dónde se hace? Se hace sobre El corazón Queridos niños Entonces vamos a hacer Entonces De nuestros enemigos Y después que dice Líbranos Señor Dios Nuestro Es decir Queremos que Dios Nos libre De todo odio Porque el corazón Siempre significa El amor Entonces Líbranos Señor De todo odio Líbranos Señor De todo aquello Que nos hace pensar Y actuar mal Y odiar Y no te quiero A los demás Queridos niños Tenemos que ser entonces Personas pacíficas Personas tranquilas Personas que piensan Siempre en quien Queridos niños Tenemos que pensar Siempre en Los demás Tenemos que pensar Siempre en nuestros amiguitos Y eso se tiene que notar No tenemos que pelearnos Incluso Tenemos que pensar Siempre en nuestros hermanitos Sobre todo esos que son Más en casa Que son 5, 6, 7 No sé cuántos Son en casa Algunos Que ya son un grupito Algunas veces Uno se da cuenta Que hay peleas Entre los hermanitos No, no, no O si son 2 Si son 3 También muchas veces Se pelean Entonces queridos niños Esto es importante Melisa Vamos a hacer de nuevo Todo eso que vos me preguntaste Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro Muy bien Y ahora vamos A la siguiente pregunta Que ustedes quieren saber Querido Lucas ¿Qué es la otra pregunta Que nuestros niños Quieren saber? Padre ¿Por qué debemos nosotros Perdonar Al igual que Jesús Nos perdonó? Ah El perdón Perdón Niños Les voy a volver a explicar Esta palabrita tan importante Don Significa regalo Don Y el perdón Un regalo Queridos niños Que está por encima Por encima de Eso quiere decir Perdón Algo que tiene que ser nuestro Jesús Verdaderamente Lo que nos trae Y nos enseña En su Evangelio Se acuerdan Que hablamos una vez Del Evangelio Es el perdón Queridos niños La gran novedad De Jesús Es que nosotros Nos perdonemos La gran novedad De Jesús Es que yo no tenga Que vengarme Del otro Porque me hizo Algo malo No Ser capaz Entonces De perdonar Incluso Dice Jesús Al enemigo Entonces ¿Por qué Nosotros Tenemos que Perdonar A los demás? Y ustedes tienen que saber Queridos niños Que en realidad Hay una frase Muy linda Y quiero que aprendan Conmigo Que dice De esta manera La violencia Genera Más Violencia Voy a volver A repetir A ver Lucas Repetí conmigo Como dije recién La frase ¿Cómo es? La violencia Genera Más Violencia Muy bien Quiere decir Quiere decir Que si nosotros Nos peleamos Un moqueteí Un soquí Nos peleamos Ahí Nos pegamos ¿Qué pasa? El otro también Reacciona a lo mismo ¿Verdad? Me quiere pegar También Entonces Atención Queridos niños La violencia La violencia Genera Genera Más Violencia El perdón Sin embargo ¿Qué es lo que trae Queridos niños? Trae la paz Y la serenidad ¿Por qué entonces Esa pregunta? Volvé a repetirme Entonces querido Lucas ¿Cuál es la pregunta De los niños? ¿Por qué debemos Nosotros Perdonar Igual como Jesús nos perdonó? ¿Por qué nosotros Debemos perdonar Igual que Jesús Nos perdonó? Y justamente por eso Porque Jesús No vino a traer La guerra De esa manera Tiene que ser La guerra espiritual En todo caso La guerra que Jesús Trae Es decir Con nosotros mismos Yo voy a luchar Contra mí mismo Y me voy a atajar Nosotros queridos niños Y les voy a recordar Hay algunos Que no hablan El guaraní Pero quiero que aprendan E yeyoconde Peshoragüere ¿Qué significa eso Queridos niños? Que sea una forma Así jocosa ¿Verdad? De risa Que decimos nosotros Atajarse Quiere decir Queridos niños Que nuestra guerra Tiene que ser Una guerra espiritual Una guerra por dentro Nosotros no tenemos Que estar peleándonos Porque o si no Generamos más violencia Bueno queridos niños Vamos a volver Enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¡Verdad! ¡Verdad! Ayúdanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra 1-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy estamos aprendiendo Sobre la pasión Y muerte de Jesús Y vamos todavía A esas preguntitas Que yo quiero Ustedes queridos niños Tienen que tener Su cuadernito Tienen que ir anotando Y entonces así Recordamos Cosas muy importantes En la vida De Jesús Que nos va enseñando Porque desde la vida De Jesús Aprendemos tantas cosas Lucas ¿Cuál es la otra Preguntita Que los niños Quieren saber hoy? Padre ¿Cómo Jesús Actúa en el mundo A través de su iglesia? ¿Cómo Jesús Actúa hoy? Hoy en el mundo A través de la iglesia Qué lindo que es esto Esta preguntita Entonces nos ayuda Queridos niños A entender Que Jesús Jesús sigue vivo Jesús está resucitado ¿Y dónde está La resurrección del Señor? La resurrección del Señor La resurrección de Jesús Está principalmente En nosotros Queridos niños En nuestro corazón En nuestra forma De actuar En nuestra forma De ser Queridos niños Este es el lugar Donde Dios actúa Dios actúa En tu vida Dios actúa En nuestra vida Dios actúa Con papá Dios actúa Con mamá Dios actúa En nuestra familia Por eso que tenemos Que esforzarnos Queridos niños Cada uno Le tiene que hacer presente A Jesús En su vida De todos los días ¿Entienden? Entonces cuando vos Me preguntas aquí Lucas Y estas preguntitas De todos los niños De todos ustedes Que están haciendo Es justamente Niños Para que entendamos Que tenemos Que ser chicos Obedientes Chicos respetuosos Chicos Que se esfuerzan Chicos que quieren Verdaderamente Lo mejor Para mamá Para papá Para los compañeritos Muy bien Ahora Melisa ¿Cuál es la otra Preguntita Que los niños Están queriendo saber? Padre ¿Por qué es importante La cruz En la vida Del cristiano? Esta es otra cosa Muy importante Querida niña Que me estás preguntando ¿Por qué? La cruz Porque muchos pueden decir Pero la cruz La cruz es el sufrimiento ¿Cómo yo voy a amar la cruz? ¿Por qué usted me va Me va ¿Por qué usted me va A dar la cruz? Para que yo lleve Sin embargo Jesús Nos habla mucho De la cruz Y Jesús Muere en la cruz No se olviden Lo que dice En el evangelio ¿Verdad? Del que quiera Seguirme Que tome su cruz Y me siga cada día ¿Qué dice Melisa Entonces el evangelio? El que quiera Seguirme Que tome su cruz Y me siga cada día Repetí un poco Por favor El que quiera Seguirme Que tome su cruz Y me siga cada día Muy bien Eso es lo que el Señor Quiere de nosotros Es decir Que nosotros Tenemos que estar atentos Tenemos que tomar Nuestra cruz Pero ¿Qué significa? No es que vas a tener Una cruz de madera Ahí que vas a estar Llevando todos los días Detrás de vos O llevar simplemente Una crucecita Allí en tu pecho ¿Verdad? Que es de oro O no sé de qué No La verdadera cruz Queridos niños Queridos papás Y queridas mamás Es todo sufrimiento Que se presenta En nuestra vida Todo sufrimiento Que nosotros Tenemos que ser capaces De aguantar Y tenemos que ser capaces De luchar Y de vencer Cuando hace frío Y bueno Saber soportar el frío Cuando tengo que hacer Mi tarea Y bueno Si esa es mi cruz Yo tengo que hacer Mi tarea Queridos niños Tengo que estudiar Cuando tengo que comportarme Bien Y tengo que quedarme En silencio En un lugar Y yo no quiero Y quiero macanear Bueno Tengo que respetar Y tengo que quedarme En silencio Cuando mi mamá O mi papá Me dice Mi hijo Te vas a ir Me vas a ayudar Y vas a ir al almacén Y bueno Tengo que obedecer Tal vez no me gusta Esa es mi cruz Queridos niños Y yo tengo que ser capaz Entonces De asumir la cruz Entonces Cuando vos me preguntaste De nuevo Preguntame Querida Melisa ¿Cómo decía la pregunta? ¿Por qué ¿Por qué es importante La cruz En la vida De un cristiano? Porque es importante Ahí está A eso tenemos que llegar Es importante Porque en la medida En que nosotros Queridos niños Queridos papás Asumimos Y llevamos nuestra cruz Nuestra cruz Nos esforzamos Por llevar la cruz Nosotros mismos Entonces Nos vamos santificando Podemos ser felices Podemos realizarnos Como personas Pero ¿Por qué? Y porque no comenzamos Entonces A querer rechazar Las cosas Que se nos presentan En la vida Y que muchas veces Son un poco negativas Nosotros tenemos Que asumir Lo que se nos presenta En el día a día Y luchar Contra todo lo negativo Eso sí Queridos niños Y eso Es asumir la cruz En el día a día Y esto es importante Para el cristiano El cristiano No huye a la cruz Sino que el cristiano Toma su cruz Y lo lleva Cada día Y entonces Ahora queridos niños Vamos a preguntarle Y a ustedes también Les quiero preguntar ¿Qué es lo que aprendieron Hoy en este programa? Vamos a comenzar Con Lucas ¿Qué aprendiste hoy Querido Lucas? Lo que yo aprendí hoy Es que Jesús A pesar de haber sido Crucificado Hoy en día Sigue vivo Gracias a la iglesia Muy bien Es decir Gracias a la iglesia Nosotros sabemos Que Jesús está vivo Nosotros tenemos que ser Entonces quienes Le traemos a Jesús A pesar de pasar Por su pasión Y su cruz Su muerte ¿Verdad? Ahora entonces Está vivo Está en medio De nosotros Y Él Vive verdaderamente Y vos Querida Melisa ¿Qué me contás? Aprendí que debemos Llevar la cruz De nuestras vidas Para que podamos Superar cualquier dificultad Muy bien Queridos niños Son tantas cosas Que nosotros Podemos ir pensando Hoy Hoy Que hemos aprendido Con Jesús Ustedes también Queridos niños Eso nos dice Melisa Que tenemos que llevar Nuestra cruz Y entonces podemos Superar toda la dificultad Y vos querido Lucas ¿Qué me dijiste? Que a través de la iglesia Le vemos ¿A quién? Que a través de la iglesia Le vemos a Jesús Que sigue aún vivo Que sigue vivo Y ojalá entonces Queridos niños También nosotros Le hagamos presente Siempre a Jesús Que tiene razón de ser En nuestra vida Y eso también A ustedes queridos papás Que tienen que ayudar A sus chicos A sus niños Para que Jesús Siga siempre vivo Y Jesús sigue siempre vivo Cuando nosotros Estamos felices Y cuando nosotros Siempre hacemos el bien Ahora les dejo La bendición de Jesús Que nos quiere a todos El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y nos despedimos Y volvemos la próxima Con más Aprendiendo con Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!